Música Prácticamente todos los días en algún lugar del país una vida pende de un hilo a causa de la falta de donantes de órganos por favor tómese un minuto para pensar en la tristeza de un padre o de una esposa cuando reciben una llamada de alguien que les dice que su ser amado no recibirá un trasplante que les salve la vida por favor tómese unos segundos y de verdad piense en lo que pueden estar sintiendo las siguientes personas por favor pónganse en su lugar y trate de sentir lo que ellos sienten piense en María, el esposo de María está enfermo un día se enteró de que no había esperanzas de que él se mejorara piense en la tristeza que debió sentir cuando se enteró que su esposo no recuperaría su salud imagínese recibir una llamada en la que se entera que una persona que usted ama acaba de recibir la peor noticia de su vida imagine la sensación en la boca del estómago mientras le da esa noticia a la persona que ama imagine la angustia que usted sentiría al compartir una noticia que aplastará los sueños de su ser querido imagine lo que sentiría en ese momento hay una gran necesidad cada día personas con necesidad de órganos se enferman más y más por no conseguir un donante de órgano ¿Cómo inscribirse? animamos a que se registre en el departamento de motores y vehículos si esto no es posible una opción secundaria es el registro de línea web o por papeleo hoy tendrá la oportunidad de hacerlo además si en algún momento usted decide que ya no desea ser donante de órganos se puede quitar fácilmente de nuestro registro por internet o por el departamento de motores y vehículos ¿Quién se puede registrar? cualquier persona de 15 años o más se puede registrar para ser un donante de órganos cualquier adulto se puede registrar no importa cuán avanzada sea su edad cuál sea su estado de salud o su estatus migratorio usted se puede registrar ¿Mi religión está de acuerdo con la donación? la mayoría de las religiones apoyan la donación de órganos de hecho en algunas religiones la donación de órganos es considerada un acto de caridad ¿la donación tiene algún costo para la familia del donante? no no existe absolutamente ningún costo a la familia del donante no existe un costo para registrarse no existe costo en ninguna parte del proceso ¿el doctor me dejará morir para llevarse mis órganos? no esto no es cierto cuando yo muera ¿la donación de órganos va a interferir con el funeral? ¿no? eso tampoco es cierto por favor tómese otro par de segundos para pensar en cómo se sentiría usted si le tuviera que dar a su ser querido la peor noticia que puede escuchar piense en lo atormentado que se sentiría usted se puede registrar ahora mismo al finalizar este video recibirá un pequeño cuestionario y tendrá la oportunidad de registrarse como donante de órganos solo le toma unos cuantos minutos y lo puede hacer ahora mismo no 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 Gracias por ver el video.